Antes de comenzar, si este es el camino que elegimos transitar, si esta fue mi voluntad. Hazme subir para respirar el oxígeno líquido en tus labios. Quiero dormir para despertar en un universo paralelo, un refugio en otra dimensión. Llévame muy lejos, por favor, si escupo mirando al cielo en contra de la gravedad, si debo partir de cero y no sé por dónde empezar, lo único que pido es no volverme a equivocar. Hazme subir para respirar el oxígeno líquido en tus labios. Quiero dormir para despertar en un universo paralelo, un refugio en otra.